Última hora. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus. ¿Qué dice la información oficial? Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Y se confirmó que tiene el COVID-19. Por lo cual, todos los territorios deben, a partir de este momento, activar su plan de continuación. No sé si es lunes, martes o miércoles, señores. Simplemente pasan los días, los niños no van al colenaria. Sale a hacer deporte, las tardes se hacen más largas, caras de aburrimiento, media ciudad conectada. Me subo por las paredes, mi refugio son las redes. Escribí ya mil canciones, no hacen nada, me produce estrés. No soy de ver la tele, pero ahora siempre la veo. Memorice la publicidad, estoy a escasondeo. Gambo, do Raimon, el tonto de Mr. Bean. Veo tanto point que desperté mi parte infantil. Siempre conectado, siempre chateando hasta dormir. Si se acaba el saldo, solo tengo ganas de morir. Otra mañana parecida a la de ayer, acostumbrado a la rutina. Sueño con guantes y mascarillas. La monotonía, la falta de compañía. Bata parece una peli de zombies, calles vacías. Y me pregunta qué cuentas, man. ¿Qué te voy a contar? No hay na', no hay na'. Estoy en casa. Otro día que despierto sin plan, ya conoces el eslogan. Quédate en casa. Y me pregunta qué cuentas, man. ¿Qué te voy a contar? No hay na', no hay na'. Estoy en casa. Otro día que despierto sin plan, ya conoces el eslogan. Quédate en casa. Chicas no se arriesgan, evitan el contacto. Siempre desinfectando con mucho alcohol el tacto. Harto de no hacer nada, no reconozco mi barrio. Delincuentes de vacaciones, no registramos atrás. Y en los estados de WhatsApp, los vistos batiendo récord. Los grupos llenos de negros, hablando con otros negros. Y en cuanto activo los datos, llega la lluvia de olas. Gente que no saludaba, pero ahora se siente sola. Chicas salidas necesitadas de sex, imágenes eróticas en servicio expresa. Y en Instagram ahora veo muchos likes, pero por aburrimiento no, porque ahora seas guay. Otra mañana parecida a la de ayer, acostumbrado a la rutina. Sueño con guantes y mascarillas, la monotonía, la falta de compañía. Bata parece una peli de zombies, calles vacías. Y me pregunta qué cuentas, man. ¿Qué te voy a contar? No hay na', no hay na'. Estoy en casa. Otro día que despierto sin plan, ya conoces el eslogan. Quédate en casa. Y me pregunta qué cuentas, man. ¿Qué te voy a contar? No hay na', no hay na'. Estoy en casa. Otro día que despierto sin plan, ya conoces el eslogan. Quédate en casa. Y me pregunta qué cuentas, man. ¿Qué te voy a contar? No hay na', no hay na'. Las nenas dentro de sus casas, man. Negratas en cuarentena. A partir de ese momento, activar su plan de contingencia para enfrentar este reto en salud mundial. Es la información, entonces, que llega directamente desde el Ministerio de Salud y que confirma. César Big Man, año 2020, right. 28 de marzo, contigo rey. A mi izquierda, José Yabdala. Solamente decir. En el nombre del Padre, Dios de amor que nos protege. Del hijo que murió por nosotros, por su sangre. La del Espíritu Santo que nos alienta en cada segundo. Amén. Amén. Amén, hermanos, right. En el nombre del Padre. Gracias por ver el video.